Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Androforo. Carlos, estoy muy contento porque los reyes maos se han portado de chapo conmigo. A ver, me han traído un poquito de carbón. ¿Te han traído? Es normal. A little, un poquito, porque he sido bueno, pero no he sido demasiado. Pero yo sé que ha habido gente que ha sido, ha tenido ser excelente, porque yo por Twitter... Como yo, Carlos. Me han llegado fotografías, gente que le han regalado el Nexus 9, que si Moto G, que si BQ, que si Nexus 6, Galaxy... La gente hasta muy generosa. Exacto, y para eso traemos este vídeo. Para comenzar con un smartphone nuevo, si te lo han regalado, si lo has regalado, todos los consejos. Bueno, pues vamos allá y vamos a comenzar con el primer consejo. Este es el primero, no es por casualidad. Tú puede que te hayas comprado un nuevo terminal o puede que algún pariente tuyo se lo hayan regalado y anda bastante perdido. Y normalmente una de las primeras conversaciones que se suele tener, Oye, ¿y los contactos los tendrás en Gmail? Y el otro te dice, ¿eh? ¿Dónde están mis contactos? Por favor, es lo más importante, porque al final un teléfono, si no tienes a tu gente con la que comunicarte, no sirve de nada. Y para eso, Carlos, tenemos la herramienta perfecta. Vamos a hablar y creemos que lo más recomendable es que instales una aplicación de la cual ya os hemos hablado, incluso hemos tratado con el desarrollador. Como es Perpetual, es una aplicación para mantener tus contactos actualizados, pero que tiene una funcionalidad que muchos desconocen y quizás es una herramienta indepensable. Es muy útil, sobre todo, para aquellos que están empezando, incluso para los usuarios un poco más duchos en este tema. Podemos sincronizar nuestro contacto, hacer backup, copiarlos directamente a nuestra cuenta de Google y lo más interesante es que los contactos siempre se actualizan sin tener que hacerlo nosotros a mano. Es una maravilla, no vamos a tener que picar porque esa persona puede que no los tenga en Gmail, se instala en el móvil antiguo, se hace un backup, se restaura en el móvil nuevo y aquí no ha pasado nada. Muy bien, ya tenemos los contactos, pero ahora, Carlos, lo clásico es decirte ¿Dónde están las fotos de la comunión de chiquillo? Es un problema, eh. ¿Dónde están las fotitos que le mande a la churre ahí en el espejo del baño? Claro, porque tú te cambias de móvil o lo pierdes o te lo roban cualquier cosa y muchas de estas fotografías se pueden perder. Desde aquí nuestro segundo consejo es que te acostumbres desde cero, ya que tienes un terminal nuevo, a utilizar servicios de cloud, ya sea Google Drive, ya sea Dropbox, hay muchas alternativas. Sí, y algunos de ellos, como decimos, tenemos formas de subir de forma instantánea nuestras fotografías. Lo hace Dropbox, lo hace Google Plus, con lo cual las tendremos siempre guardadas. Y aparte de fotos, pues evidentemente cualquier otro fichero. A mí Drive me gusta mucho. Además es muy importante, muchos de los terminales, si no son de gama alta, quizá tienes poca memoria de almacenamiento. Seguro que hay algún archivo, algún vídeo que lo puedes dejar en el cloud y borrarlo de tu dispositivo. Bueno, dicho esto, ya tenemos los contactos, las fotos, todos los fichos. Lo importante está, Carlos. Pero ahora, cuando ya lo vital, cuando ya respiras, comes y duermes, viene cuando te puedes dar un caprichillo, caprichillo como tunear tu móvil, que es algo que a mí me gusta mucho. Lo podemos tunear por dentro o por fuera para que quede rechulón. La verdad que hay multitud de complementos. En este caso, desde aquí te invitamos a que le eches un vistazo. Por ejemplo, también tenemos una web amiga como es My Trendy Phone, que tiene un catálogo, pues prácticamente de todo. Únicamente no solo queda en el apartado de fuera, no solo tenemos fundas de pantalla, tenemos protectores, sino que hay un universo de complementos que puedes utilizarlo. Yo qué sé, complementos para el coche o incluso baterías externas, algo que se le agradece mucho. Práctico y útil, ¿no? Es darle una vuelta de tuerca, darle más utilidad a tu smartphone o que sea más bonito, práctico o resistente, que son temas evidentemente muy importantes. Y una vez lo tenemos, Carlos, customizado por fuera y con todos los accesorios, nos vamos a verlo por dentro, ya que lo bueno que tiene Android es que es súper personalizable, Carlos. Y aquí hemos hablado mil veces de aplicaciones. La verdad que aplicaciones hay imprescindibles, hay algunas top, pero no venimos para eso. Vamos a darte quizá algunos consejos, no para ti, porque igual tú ya estás un poquito más escarmentado y dominas un poquito más el territorio de Android, pero quizá esa persona que le ha regalado el móvil no lo has perdido. Algo muy elemental y que solemos recomendar, sobre todo en terminales de gama media-baja, es instalar un launcher alternativo. Sí, es un clásico. Normalmente el launcher le da otra vida a tu terminal, también puedes instalar diferentes widgets para que sea más personalizable y visual toda la información que vas viendo, o personalizar el fondo de pantalla, el teclado, etc. Aquí, Carlos, hemos hecho una lista de reproducción con un montón de aplicaciones desde hace muchos años. Llegados a este punto, ya tienes el móvil con tu Fundica, con tus accesorios, ya lo has tuneado con tus aplicaciones, el servicio Cloud y demás. Y ya hay un aspecto muy importante que debemos valorar y que yo debo de reconocer que hasta hace mucho tiempo no le he prestado toda la atención. Y es la seguridad. Hay información vital en tu dispositivo, hay muchas cosas que es posible que no quieras que otros vean. Mucha atención a estos consejos. Exacto, es prioritario. Creo que es muy importante que os concienciéis de este concepto. Yo comenzaría con algo tan sencillo como poner un patrón de desbloqueo, un código, ya puede ser con lo que queráis. Si tenéis un smartphone que tiene detección de huella dactilar, también lo podéis hacer con este sistema. Pero que haya algún sistema de seguridad que no os puedan coger el terminal, desbloquearlo y acceder a toda la información. Como bien dices, ahora hay multitud de terminales, incluso muchos terminales chinos que hemos analizado con lector de huellas. O si no, el básico patrón de desbloqueo no importa, pero no cometas el error de que alguien pueda coger el móvil y ver cosas que no quieras. Por otra parte, esto es el apartado un poco del software, cositas que puedes hacer. Pero luego, si sucede, hay un pasito más adelante que también debes conocer. Son aplicaciones de terceros. O incluso utilizar o que tomes conciencia de una aplicación, de un sitio web que se llama Android Device Manager, que una vez que tú te lo hagas con tu cuenta Gmail, vas a poder localizarlo, vas a poder bloquearlo e incluso hacer que suene. Tan sencillo como eso, pero si ya has tenido la mala suerte de que te lo han robado o lo has perdido, al menos poder tener acceso a esta aplicación para poder ver dónde está, bloquearlo, etc. Ya que es información muy, muy importante. Además de esto, hay aplicaciones muy, pero que muy curradas en el Google Play. Por ejemplo, Cerberus. Es una aplicación magnífica, actualizada en Material Design y que lleva un poquito más este apartado de la seguridad. Por ejemplo, hay detalles. Como si alguien se equivoca en el pin, le haces toda una fotografía y te la envía en la cuenta de correo. Claro que sí. Así que espero que os hayan ayudado todos estos tips, Carlos, estos consejitos. Si tenéis un smartphone nuevo, ya lo sabéis. Y si conocéis a alguien y le habéis regalado un smartphone, por favor, mandadle este vídeo que le puede ser de mucha utilidad. Así que bueno, esperamos que te haya gustado. Disfruta de tu nuevo terminal y nos vemos muy pronto. ¡Saludos! ¡Saludos!